Nos encontramos en el mercado Aldama, aquí ubicado entre las 52 y las 54, muy cerca de la zona del vestir de Medrano y es que es en este punto donde se piensa reubicar a los locatarios de esta feria permanente del calzado en estos momentos ya se tiene el registro de los locatarios, pero no todos han venido y únicamente se tienen asignados hasta este momento 7 lugares para los comerciantes de esta feria estamos observando, estas son las carpas o toldos que todavía se están instalando a los alrededores de la explanada de este mercado Aldama y precisamente estas son las mesas de registro donde están acudiendo ya los locatarios de esta feria permanente del calzado este es el reporte